¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. Hoy vamos a girar las ruletas de evento. Y empecemos por esta ruleta cerebrita. Después vamos a las que necesitan aviones de papel. Las recompensas posibles en esta son el gallo Claudio de 50-250. Porque el Dr. George Stein, Señorita Prissy, Marvin, Lobotaur, San Cachutja, el Coyote y Cabeza de Huevo Junior. Pero 500 podrían ser de él. El premio del bote son de 500 a 1500 de ese Cabeza de Huevo. Normal tiene 12.5, el Coyote 18, Cachutja 9, Lobotaur 9, Marvin tiene 7.5, la Señorita Prissy 9, el Dr. 9, Orquí 12.5 y el gallo Claudio también. Bien, bueno, ahora tenemos la opción de girar 5 de una, así que vamos a darle porque nos ahorramos. Girar una sola cuesta 3, por lo menos unos 3 vales, ¿no? Vamos. 50 de Lobotaur, ok. Wow, puras de Lobotaur y no tan buenas, ¿eh? Puro premio pequeño. Ok, no nos fue nada bien, bro, solo nos tocaron los mínimos en todo esto. ¡Demonios! Pasemos ahora a la ruleta Cabeza de Huevo. ¿En dónde vamos a poder estar sacando más piezas de él? De 5 a 50 en lo normal y el bote de 50 a 100. Bien, con 2.5 y las normales 97.5. Ok, hay dos, hay esta y las de excepcionales. Yo creo que me voy a ir mitad y mitad. Vamos primero por una de estas. Ok, solo 5. 7, muy bajito, muy, muy bajito. Y 5. Bueno. Ahí está. No nos está yendo nada bien en las ruletas esta vez. Espera un momento, me salió uno de oro. ¡Me salió un huevo dorado! Estaba farmeando normalmente. Wow. Ok. Primero completamos esto. Me salió un huevo dorado, ¡qué bien! ¡Woohoo! Pero vale, ahora sí, chequemos la ruleta aviones de papel. En esta nos pueden salir de Gallo Claudio de 5 a 20. ¡Ah, es muy poco! Porque igual, Doctor, Señorita Prissy, Marvin, Lebo Taur, Cachufa. Pues una mini de la anterior que giramos, de hecho, ¿no? El premio del bote de 50 a 100 del Coyote, con 5%. Bueno, eso podría estar bien. Cachulja tiene 16, el Botavor igual, Marvin tiene 7, Señorita Prissy 16, el Doctor igualito, Porky 12, y el Gallo Claudio igual 12. Pues bueno, ahora sí, vamos por la de 10 acá. ¡Chantarán! ¡Oh! ¡El bote! ¡Qué genial! ¡Vamos, 64! ¡Qué buena onda! ¡Ja, ja! ¡No puede ser! ¡Otra vez el bote! ¡Wow! ¡Dos botes! ¡Bros, eso estuvo muy, muy pesado! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! ¡No! ¿Qué? Es que no me la creo. ¡No puede ser! ¡What! ¡Tres botes, bros! ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cuándo había pasado esto? No puede ser. Eso sí me sorprendió mucho. Ok. Pues vamos a girar otra de estas. Yo creo que ya no nos va a tocar. Ya no nos podría tocar nada super cool. Ya nos salió todo lo increíble. Sinceramente. Ok. Gallo Claudio. ¡Wow! En serio, estuvo muy, muy cool. Voy a seguir girando esta, sinceramente. La verdad. Ok, toda nuestra suerte se fue ahí. Pero bueno. No me puedo quejar. No me puedo quejar. ¡Casi! ¡Dos subrangos! ¡Casi! ¡Sí! Lo quiero en siete estrellas. Y podemos seguir en esta de la buena suerte. ¿El combate 2? A ver, ¿a quién debemos de llevar? Ah, ok. Los más fuertes. Mucho mejor. Ok, empezamos con la burla. Pero están muy debiluchos. No van a aguantar absolutamente nada. El dedo eléctrico. ¡Tómenla! ¡Wow! ¿En serio? Aún no me la creo, Bruce. Te veo mucha suerte en botes últimamente. ¿Se han dado cuenta? Y vale. Necesitamos juntar más libros. ¡Demonios! Y de hecho no habíamos visto los canjeos. Y esta cosa. Una pata de liebre. Porta fortuna. Conseguirás más aviones de papel en estudio de huevos plateados. Venturoso. Ok, si la compramos nos van a dar más aviones de papel. Y también el huevo dorado que conseguimos nos sirve para un libro más y 150 aviones. La verdad no sé si había mejor manera de gastarlo. Pero ya valió. Bueno, es verdad. Vamos a subir. ¡Ah! Cabeza de huevo junior. Todo lo que podamos. Vale los 796 mil. Para subirlo. Me estoy quedando sin oro. ¡Demonios! ¡Demonios! Ahora a tunearlo. ¡Uy! Ya necesitamos un lápiz. ¡Demonios! Bueno, antes de empezar vamos a subir a Tuneo 30 al Coyote. ¡Oh, sí! 13 mil ya. 13 mil 48. ¡Argh! ¡Debo subirlo! 7 estrellas. En serio me encantaría. Ahorita ya farmeé un poco más. Así que vamos por otra de estos. Ojalá nos toquen más de él. Ojalá. Pero tal vez... Que no tengamos tanta suerte. Ok, sí. Al parecer no tenemos mucha suerte por los puntos que sacamos. Pero bueno. ¡Señorita Prissy! ¡Ahí va para el otro subrango! Muy bien. Ni me había dado cuenta. ¡Cachut! Ya tengo unos cuantos guardados. Ya le faltan muchos al doctor. Muy bien. Bueno. Normalita. Ahora para cabeza de huevo. Es que lo necesitamos en unas cuantas más estrellas. Vamos. ¡12! Bastante bien. Bastante bien. Y 5. Bueno. Nos ayudaron esas 12. Ahora sí. Vamos a subir uno más si quiera. Ok. 5 mil. Intentemos sacar en 3 estrellas este combate 1 del acto 4. Ok. Ok. Primero. Estaría bueno silenciar a él. ¡Ay! ¡Qué bien! Ok. Estamos teniendo suerte por ahora. Veamos a quién aturdimos. Perfecto. A quién nos puede poner daños continuados. Así que... Vamos por los aumentos. Y a tratar de bajar a esta casera. Por favor. Por favor. Yo creo que... Ok. Tal vez pueden aguantar uno. Hay que terminarla primero. ¡Ah! Vamos. Vamos. Sí podemos evitar que se curen. No. No, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta. Wow. Ok. Ya estamos en muchísimos problemas. ¡No! Vale. ¡Ay, no! Casi. Está muy debilucho nuestro cabeza de huevo. Tómala. ¡Pum! Bueno. Dos estrellas. Nada mal. Va que va. Ahora vamos al combate dos. ¡Chancharán! ¡Uf! Ale. Mucha esquiva en este equipo. No sé qué voy a hacer. Primero podríamos ir por ese reno. Tal vez. Con suerte podríamos bajarlo. Ok. Si aturdimos a Legu, ¿no? Nos conviene mucho. ¡Ah! Qué mal. Bueno, aumentamos un poquito el ataque y... Pues, ni modo. Con todos los ataques que tengamos. Vamos. Aguanten, aguanten un poquito. ¡Uy! ¡Bum! Por favor, por favor. ¡Ah! Ya quería eliminar al reno. ¡No! No, vamos. Lo bueno que no tiene mucho ataque por ahora. Está aguantando bien nuestro George. Ahí está. Eh... Con esto, a ver si sí. ¡Eso es! Ahora... Tenía un buen de esquiva. ¿Qué hice? Bueno, la burla. Más aumentos de defensa. No le van a poder bajar nada, Claudio. Oh, casi nada. Sí, sí. Manda a Vox Torero. Ya sabes. ¡Bum! Muchas reducciones para él. ¡Ah! Tiene mucha esquiva. ¡Vamos, ya! Ok. Podría ser esto para pegarle muy fuerte con los otros. Aguanta muchísimo. Eso es. Ya está. Todavía aumentamos más el ataque y... Lo logramos en tres estrellas. ¡Qué bien! Mejor que el segundo, demonios. Ahora el tres. A ver qué tal se pone. Debemos de comprar energía y... Pues bueno. La señorita Prissy estaría bueno, pero no nos va a dejar este Claude. No nos va a dejar ir fácilmente. Nos vamos a tardar bastantito en bajarlo. Tal vez poniéndonos crítico. Vamos. Aguanta, amigo Claudio. Aguanta. Uf. Te dieron entre todos. ¡Qué mal! Ok, pues... A ver si lo cuatruplica. No fue tan bueno. Hay que curarlo y ponerle más defensa. Porque todavía lo van a estar... Molestando un buen ratote. Perfectísimo. Muy bien. Vamos a aturdir alguno. Si nos va a bajar horrible. Yo creo que Prissy igual nos podría bajar. Muy gacho, así que... Vamos a aumentar el ataque y... Tratar de... ¡Ah! Demonios, Claudio. Ni modo. Ya con los ataques más fuertes. Es que si no eliminamos a Claudio no nos va a dejar avanzar para nada. Claudio contra Claudio. Ganará. Eso es. Ya tenía muchos aumentos el de nosotros. Por favor aguanta un poco más, amigo. Qué bien. Se curó un poquito. Ya con esta dinamita afuera Prissy. Y nos debemos de... Ah, es que ya tiene la esquiva. Ya tiene la esquiva. No conviene. Vamos a aumentarnos el ataque e ir primero por el impulsivo. Esperamos que no nos haga el hipnopato. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Rayos! Hablando de eso. ¡Qué mal! O sea, sí lo vamos a lograr, pero ya no. Ya no en tres estrellas, claramente. Bueno. ¡Victoria! Veinticinco más. Ok, intentemos este combate cuatro. Va a estar bien pesado esto. Demonios. No sé por cuál empezar. Ah. Yo creo que debemos de eliminar a este pequeñín porque nos va a causar bastantes problemas y le sube muchísimo a los demás. No puede ser. Ya nos hizo burla ese Kachutka. Los odio bastante. Bueno, vamos a aumentarnos el ataque y... Pues... Seguir yendo por ellos. A ver si podemos bajarlo más. Muy cerca. Muy cerca, bros. Aguanta, Claudio. Por favor, amigo. ¡Ay! No puede ser. Le faltó muy poquito. No, no creo que lo pueda eliminar. ¿Es mejor? Ah, teníamos reducciones. Eso. Ahora sí nos conviene voltearlas, de hecho. En el siguiente las vamos a voltear. No puede ser. ¿Qué? Ok, ok. Ya, no hay que dejar que Porky se cure para nada. Oh, demonios. Eso es. Ya está aturdido. Podemos eliminar. Porque ahora mismo... Igual curar un poquito a Claudio. Y... Ya no tenemos reducciones. ¡Qué padre! No me había dado cuenta. Ahí está. No, aguanta, aguanta, amigo. Vamos. Si lo logramos aturdir, ya estamos. ¡Ay! No le duró nada. Por favor, por favor. Que no ataque. ¡Sí! Otro en tres estrellas. ¡Woo! Ok, llegamos. A uno más. ¡Uy! Muy cerca de ese. Subamos a Cabeza de Huevo. Uno más. ¡Oh, sí! Pues bueno, a intentar el combate cinco, bros. A ver qué tal nos va. Creo que primero deberíamos ir por... Chambelán es el más débil. ¡Qué mal! Esto ya va a estar muy pesado. Aquí ya pega súper fuerte. ¡Ay! ¡No puede ser! Vean todo lo que le bajaron. Y es el primer turno. ¡Es el primer turno! No lo puedo creer. Creo que debía haberlo curado ahí. Claudio, lo siento, amigo. No te... Ok, se curó un poquito. Se curó un poquito. ¡No! Hubiera usado el otro. Vamos a aumentar el ataque. Por favor. ¡Qué pesados están! Ya ni modo. Se va a morir George Stain. Muera así. Ok. Vamos a tratar de aturdirlo. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ja! ¡What! Le pegan muy fuerte. ¡Eso es! Estuvo muy bien eso. ¡No, amigo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! No puede ser. Tan cerca que estábamos de eliminar a esta petunia. Ok, ok. Si se mantiene aturdido un poquito más podríamos, bros. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Era el otro. ¡Oh! 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 Arruiné ese ataque, pero aún así lo logramos. 30 más. ¡Wow! Por poco. Bros, no hemos intercambiado nuestros huevos plateados. Nos pueden tocar. O aviones de papel o libros. Ok, 20. Muy bien. ¿Cuáles son las probabilidades? Bueno. Dos más, dos más. ¡Vamos! ¡Un libro! ¡Nada! ¡Un libro, un libro! No tuvimos suerte. Muy bien. Y tratemos el combate 6. Aunque ya lo veo muy, muy difícil. Tristemente. Ok. Ah, rayos. A ver, San Caballero Negro. ¿Creen que pueda caer primero? Ok, creo que nos conviene aturdir alguno. No, vamos. Aguanta, amigo Claudio. Si logramos aumentar nuestro ataque. Podríamos destruir a ese San Caballero Negro. Perfectísimo. Y después. Hacia George. Montarás. Vamos, vamos, vamos. ¡Bum! ¡Ah, demonios! ¡Ah, ese ataque era más bien para este San! Pero está funcionando. ¡Ah! Por poquito, por poquito vieron eso. ¡Ay, no puede ser! ¿Ah, con esto? ¡Sí! Ok, hay que quitarle medidor de turnos. ¡Vamos! ¡Debemos lograrlo! Ok. Atúrdelo, atúrdelo. Si no vas a morir con ese contraataque. Perfecto. ¡Woo! ¡Ja! ¡Otro! Eso es. Treinta más. Ok, la verdad es que nos fue súper mal en las ruletas. Pero, ahorita que ya junté cuatro vales, podría comprar estos cinco más y girar. ¡Demonios! Tal vez me arrepienta por esto. Pero ya, para girar. Para girar las doce. De una vez. Vamos a ver. Día de ruletas. Ok, cincuenta. Bueno, mil doscientas. ¡Cincuenta más! ¡Perfecto! ¡Vamos! Un poquito más. Nos tocan puros mínimos. Ok, cincuenta del coyote. ¡Sí! Bueno, nos fue un poquito mejor que en la anterior. Aunque igual, recuerdan que nos daban cien piezas en otras ruletas por diez vales. Así que este está un poquito mejor. Nos están dando cien, doscientas. Doscientos cincuenta piezas. Ok. Cuatro estrellas. ¡Ahí está! Casi los seis. Casi los seis. Uno más. Uno más para el coyote. Ya casi siete. Pues podremos intentar el combate siete, pero no creo que lo logremos. Vean qué pesados están ya. Demonios. La verdad no sé por cuál ir rayos. Pero, sé que este Taz nos va a causar muchísimo daño. Si podemos evitar sus ataques, estaría de lujo. No sé si lo logremos. Aún no deberíamos usar esta, tal vez. O sí. Invertir las bonificaciones. No, mejor más ataque primero. Y ahora sí invertirlas porque nos hizo burla a él. O sí. Primero usar el normal. Después curar a Claudio y ponernos más defensa porque nos va a atacar muy feo este Taz. Sí. Ok. Después intenta... Aturdir alguno. Y fue Penélope. No nos convenía que fuera Penélope, de hecho. Después... También él. Y ahora sí, voltear sus stats. Para... No. Vamos. Cuando ya tienen las stats volteadas, este tiene burla. Este Taz. Aguanta, aguanta un poco. Si lo logramos eliminar, podemos pasar rápidamente... Por este gozame el botones. Lo malo es que ya se va a curar. No puede ser. No, 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 no. Vamos. Ok. Con esto ya está ahí. Afuera. Y... Y podríamos aumentarnos el ataque. Ay, adiós. Adiós a él. No, 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 no. Vamos. Si logramos eliminar... Ok. Todavía menos ataque. Perfecto. Si lo logramos... ¡Eso es! Ufa. Está pesada esa panela, Pequiti. Pero podríamos curar. Vamos. Nos aumentamos el ataque. Y... Tratamos de aturdir la bros. Esto está muy... ¡Intenso! No, 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 no. Aguanta, aguanta. ¡Guau! Ok. Aumentamos el ataque de nuevo. Y esperemos que sea un crítico. Todavía no. No puede ser. Se va a curar. Se va a curar. ¡Qué pesado está esto! ¡Guau! 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 No sé cuántas veces lo intenté, pero lo logramos, bros. Dos estrellas, pero está bien. Y bueno, hemos llegado al combate. Ocho, bros. Vamos a tener que gastar más gemas. ¡Maldita sea! Pero a ver qué tal nos va. Muy bien. Esto va a estar muy difícil. Nos llevan muchísima ventaja. A ver si... No puede ser. ¡Rayos! Ok, hay que aturdir a otro. Perfecto. Perfectísimo. Ya que no tenemos burla, creo que podríamos ir por... Prisci. ¡Vamos! Y después... ¡Segura! ¡Eso es! No, 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 no. Luego podríamos ir por Porky Granjero. ¡Ay, no! ¡Se me olvidó! ¡Eso era para el Claudio! ¡Eso era para el Claudio! No. ¡Oh, wow! Ok. Vamos a aumentar nuestro ataque y... Y eliminar a este. Luego... Hacer burla. ¡Oh, no puede ser! Bueno, vamos a aturdirlo o silenciarlo. Perfecto. Después... Igual, si aturdimos a los dos estaría bueno. ¡Ah! No estuvo tan bien, pero... Esto servirá un poquito. Ok. ¡Vamos, bros! Podemos lograrlo. ¡Aún podemos lograrlo! No puede ser. ¡Ah! Necesitamos todo el ataque que nos pueda dar antes de que muera ese. ¡No! ¡Vamos! Ok. Ya estamos. Dos contra uno, bros. Dos contra uno. ¡Sí se puede! Es el último combate. Dos contra uno. Nos puede pegar muy feo, pero ya está. ¡Lo logramos! ¡Wow, bros! Terminamos el evento. ¡80 piezas y un huevo de oro! ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, ahora me hace falta subir a mis personajes e intentar tener todos estos que me faltan en tres estrellas. ¡Pero lo terminamos! Y completamos, claro, este. ¡Boo! Nos falta otro huevo dorado para eso. ¡Bah! Y también recuerden que hay estos huevos plateados. Los van cambiando. A veces están destacados. A veces están en ofertas, en la tienda y más de están escondidos. Son literal los huevos de Pascua. Y vale, bros. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden suscribirse y darle a me gusta para más videos geniales. Y entonces, cuídense y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!